Como les vamos a contar hoy, eso probablemente no va a suceder, así que no sé qué va a pasar. Estoy desmontando nuestras luces que teníamos aquí en el área exterior y hace un rato por la mañana, ya terminé de hacer el relleno sanitario ecológico de lo que antes era nuestro baño y recogí todos los tembederos, todas las alineaciones que teníamos del terreno para delimitar en dónde se iba a construir y pues básicamente estamos en misión deshacer lo que se había hecho. Muchas emociones y bueno pues hoy nos mudaremos por un par de días a un pueblo cercano a donde podemos tener señal celular y trataremos de buscar si es que hay algunos terrenos que nos puedan interesar por ahí, aunque realmente creo que no va a ser porque ese pueblo ya fuimos muchas veces y no hemos encontrado, pero es como lo más cerca que hay aquí y será como la última vez que vamos a intentar en esta zona y por ahora ese es todo el plan que tengo. Cuando ni siquiera puedes irte dramáticamente porque deja de funcionar la van. ¿Ves? Todo nos sale mal. Hasta el dramatismo. ¿Qué crees que le pasa? Bueno, este, puede ser que alguna bujía o los cables que van de las bujías al motor, este, no estén, no estén haciendo la presión que necesitan porque si enciende, si tiene gasolina, entonces hay algo ahí que no está dejando, lo otro puede ser que no tenga, ¿cómo se llama? No tenga bien estirado algunas partes que necesitan que estén como, como jaladas, que es este del acelerador para el motor, entonces esas dos más o menos corazonadas. También es muy común y de hecho nos ha pasado varias veces que el filtro de oxígeno está tan tapado que también interfiere un poco. No creo que sea el problema principal, pero creo que tampoco ayuda, que no pase bien. O sea, ¿quieres decir que eso no es un acordeón, no es un instrumento musical? No, se ve, pero mira. ¡Ay! De hecho, igual mejor vete para atrás. ¡Gracias! Pues, vinimos siguiendo la pista y llegamos a un pueblo que se llama Cieneguilla. Que de hecho ya habíamos venido una vez aquí que yo necesité terapia física y acá hay un huesero, que por cierto no me dejó bien. Pero bueno, pero vinimos para acá y al rato nos van a enseñar unos terrenos y pues a ver qué tal nos va. Parece ser que nos pueden enseñar solo uno y quizás mañana nos enseñen otros dos. Para eso nos van a dejar pasar la noche aquí, lo cual está bastante bien. Y este pueblo nos gustó desde la primera vez que vinimos porque hace mucho frío. Es el pueblo donde hemos sentido más frío y a nosotros nos encanta. Y hay mucha neblina, miren. ¿Qué te pareció? Me pareció bueno, de hecho está bien. Lo único que ahí tenemos que ver es un poco el sonido, que si llega es poco, pero por lo demás creo que está bien. A mí me gustó cómo se ve, o sea me gustó el ecosistema, se ve que no han estado reforestando, ni talando mucho y tal. Pero pues el dueño como tal ni siquiera estaba, o sea nos lo enseñó su sobrino. Entonces primero tenemos que ver qué onda con el precio porque igual y ni le llegamos. Y pues no es mi locación ideal, pero pues igual está bien ver. Y pues no es mi locación ideal, pero pues igual está bien ver. Llega, nos acabamos de encontrar este súper y yo estoy muy feliz porque hay cosas muy baratas. Oye Ufo, ¿estás muy feliz porque ya es Navidad? No, es Navidad. No me ha dejado quitar las decoraciones de Halloween. No, es de diciembre. Pero ya hay que empezar a poner las otras decoraciones, sino para cuando la gente vea este vlog ya va a ser 25 de diciembre y no pusimos nada. Es que ustedes ven los vlogs con semana y media de separación a la realidad. Ya es Navidad. No lo es. Ya es Navidad. No lo es. Para nosotres hoy es 25 de noviembre. No. ¿Noviembre? Sí, 25 de noviembre. Así que para algunas personas puede parecer que ya es tarde para seguir teniendo adornos de Halloween y de Día de Muertes. Pero a nosotres nos encanta. De hecho, cuando tengamos adornos de Navidad, que ya los verán pronto, van a ser también Creepmas. Porque eso es lo que nos gusta en realidad. Y bueno, ya estamos súper agotades. Hoy vamos a pasar la noche aquí en la gasolinera. Dejamos entre 8 y 9 kilos de ropa. Que normalmente una vez al mes llevamos de sol a la lavandería. Si se preguntan dónde la guardamos, sigan preguntándose. Y bueno, entré a banco, vi hijas, toallas y otras cosas que no puedo lavar con mi mini lavadora de señora. Y bueno, hoy ya estamos muy cansadas. Además, hoy me mareo mucho. No siempre pasa, pero a veces me mareo de camino para acá. La carretera de Oaxaca es pura curva. Y hoy de plano sentí que ya estaba yo. Quienes han ido a Juquila lo entenderán. ¿Juquila? Sí, Juquila. A ver a la Virgen de Juquilita. Ah, claro. Bueno, y quienes hayan ido a las playas, porque pues solo se llega por allí. Para nosotras, los pobres, que no podemos pagar aviones. O para nosotras, los conscientes del medio ambiente, que no pagamos aviones. Es más por pobreza, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, hasta mañana. Hasta mañana estoy haciendo ponchecito con tejocote y manzana. Que es lo último que queda de la temporada. Y empezamos el día llenando las aguas. Aquí en la gasolinera, aprovechando que estamos aquí para tener agua para poder lavar. Y porque hoy me voy a pintar el cabello. Mi estilista personal. Ya quedó la primera etapa. Ahora solo falta que las raíces también les eche un color como más rosadito, como el que tengo acá abajo. Pero eso hasta que se me seque. Y pues no queda como si fueras un salón, pero nunca voy al salón. Nunca he hecho esto en el salón. Tengo no sé cuántos años pintándome el cabello. A lo mejor como, no sé, de 12 a 15 años pintándome el cabello de colores y jamás he ido al salón. Así que bueno, tampoco es como que me moleste demasiado. Y mientras tanto estamos haciendo hot cakes con chocolatito. Y ponche de frutas. ¿Qué tal está tu ponche? ¿Cómo vamos, Ufo? Vamos bien, aunque puede que falte un poquito de color. Ok. Oye, tengo que darte una noticia. Mientras te fuiste a bañar, me escribió el señor del terreno que fuimos a ver ayer. No está en venta. Ok. ¿Vas a llorar? No. Ah, bueno. Pero por ahí hay algunas otras opciones. Pues bueno, en realidad no hemos visto otras opciones aún, ¿no? Pero vamos a ir a buscarlas si todo sale bien y ya veremos qué sucede. También hay un par de situaciones familiares que ahora nos tienen pensando que realmente no sabemos si nos vamos a quedar en Oaxaca próximamente. Todo está como muy incierto por el momento. ¿En aguas pantanosas, donde no puedes pisar firme? No, mejor en arenas movedizas o aguas arenizas porque las pantanosas huelen feo, pero en las otras nada más tengo un desillá. ¿No sientes que huele feo? No. Algún día hay que contarles, esa vez que me metí en unas arenas movedizas y se me metió la pierna hasta después de la rodilla y fue muy cagado. Y de hecho Ufo hizo una caricatura de mí de eso, se los voy a dejar por aquí. Pero eso fue hace como dos años o tres años. Igual, técnicamente no eran arenas movedizas, pero es que eran muy extraños porque era sal así como regada. Estamos en las salinas, en unas salinas estábamos, de más, de Sinaloa. Eran unas salinas en Sinaloa. Pues es lo que es, ¿no? Hace la chamba. No importa cuántos años pasen, el agua fría sigue sin gustarme. Pero ni modo. Una de las cosas que más me emocionaban de lo que estábamos construyendo en el rancho era la regadera. O sea, tenemos cinco años sin bañarnos con una regadera chida. O sea, a veces la regadera tiene buena presión, pero el agua es súper fría. O a veces no tiene presión. O a veces, o sea, tienes literal cuatro litros para bañarte. Y la mayoría de las veces, en realidad, pues nos bañamos al aire libre. En lugares donde obviamente nadie nos vea, ¿no? O sea, cubriéndonos con las puertas del bar, con alguna lona en el bosque. Pero yo siempre me estoy congelando. O sea, aunque no me gusta bañarme con agua caliente. Me gusta el agua tibia, casi tirándole a fría. Pero fría no me gusta. Entonces creo que esa es una de las cosas que más estoy ahora resintiendo. De que ya no estamos construyendo este proyecto. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo, supongo. ¿Se te ve increíble el cabello? Sí, no me lo he visto bien todavía. Yo todavía no me veo en el espejo. A esperar a que seque para ver de qué color va a quedar. Y bueno, para quienes no lo sepan todavía. Yo me tiño el cabello con productos que son 100% de origen vegetal. Que no son testeados en animales. Que son biodegradables. Y tengo un video de esto que grabé hace muchísimo. Hace como 5, 6, 7 años. Pero lo pueden encontrar aquí en mi canal en YouTube. Tengo una lista de reproducción que es algo así como belleza y moda con ética. O algo por el estilo. Y por ahí lo pueden encontrar. Pero sí, pues no hace falta echarse químicos poderosos. Ni colorante rojo que viene de las cochinillas. O algo por el estilo. Para divertirte un poco con tu cabello. Y bueno, por hoy esto es todo lo que les vamos a compartir en este vlog. Si los hago muy largos, luego me cuesta mucho trabajo subirlos. Porque nunca sé cuánto voy a tener de internet. Ni cuándo, ni dónde. Y tengo muchísimas ganas de hacer vlog más. Pero obviamente no sé si lo voy a lograr. Entonces voy a ver la posibilidad de subir un par de videos a la semana. O algo por el estilo para documentar esta etapa de nuestras vidas. Y compartirla con ustedes. Pero pues no se puede asegurar nada, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues nada más. Les mandamos mucho cariñito. Y pues nada, déjenos sus comentarios, sus inquietudes. Esperemos que tengan un bonito diciembre. Para cuando vean esto, ustedes seguro que ya es diciembre. Y pues ya. Chau, chau. ¿Tú no dices adiós? Sí, adiós. Chau. 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 Chau.